Espero, sinceramente, que con mi renuncia vuelva la Unión a la Coalición por el Cambio y podamos seguir trabajando con lo que más importa, que es el bienestar de todos los chilenos. Este domingo, tras varias semanas de polémica y una acusación constitucional en trámite, el presidente Sebastián Piñera citó a su oficina a la intendenta del Bío Bío. Al término de la reunión y sin aceptar preguntas, ya que el infanriz albergue presentó su renuncia al cargo. Bueno, justamente sobre la decisión de la intendenta del Bío Bío, lo ocurrido y también lo que viene, queremos conversar esta tarde con el presidente de la UDI, el senador Juan Antonio Coloma. Gracias por acompañarnos. Debo partir por algo muy simple. ¿Cuándo se enteró usted de esta decisión de la intendente? Bueno, el día de ayer la intendente me llamó en la mañana para señalarme que después de reflexionar y ver cómo se estaba desarrollando un poco la marcha de la vía a propósito de lo que... o de Chile, a propósito de lo que estaba ocurriendo en el Bío Bío, ella creía necesario dar un... pensar en dar un paso al lado y ser capaz de que vuelva un poco a la normalidad, una normalidad para la forma de enfrentar la reconstrucción, para ver los temas sociales que el gobierno está implantando. O sea, perdón, ¿ella toma la decisión o es destituida en el caso? No, no, no. Yo sé que hay algunos que le interesa plantear lo contrario. Pero esta me llama a mí en la mañana, yo hablo con la gente del Ministerio del Interior, ella también habla con la gente del Ministerio del Interior y se establece una fórmula que me pareció muy sabia en cuanto a que el día de hoy ella vaya con el Presidente de la República personalmente a presentarle la renuncia y después va a la directiva de la UDI a testimoniar la fuerza y el espíritu que hemos tenido en defenderla. Esta es una semana, además, súper difícil. ¿Qué le hace cambiar la decisión? Porque hasta el día viernes, incluso la ceremonia de aniversario de la muerte de Jaime Guzmán, ella hasta ese minuto dice yo no voy a renunciar. Por una razón muy simple, porque en la vida es bueno explicarles eso lo que te voy a explicar. Esta ha sido para nosotros una semana muy especial, para la UDI en particular, y tú lo voy a explicar. Tuvimos el aniversario número 20 de Jaime Guzmán, del asesinato de Jaime Guzmán, donde para nosotros es muy importante, para el país que lo quieran bien, donde hay un mensaje de unidad, un mensaje de cómo hacer las cosas. El día siguiente, ayer, tuvimos lo mismo respecto al aniversario del 25, el aniversario de la muerte de Simón Lleven. ¿Qué es lo que me plantea ella respecto al asesinato después del día viernes? Ella vino para acá, y con el día siguiente, cuando uno ve las noticias de lo que surgió, aparece que no hubiera existido, digamos, los mensajes vinculados a la muerte de Jaime. Me parece que no hubiera existido los temas vinculados a la semana con el presidente, donde tenemos noticias importantes, como el 7% de términos focalizados a los jubilados, y todo gira alrededor de un conflicto. Y ese conflicto la tiene a ella como protagonista absolutamente involuntaria. Entonces, lo que me dice aquí, tenemos dos posibilidades. O seguir trancando toda la opinión pública, en los medios de prensa, en lo que ocurre o no ocurre en el videovío, en la acusación, y no en problemas importantes para resolver, o damos un gesto, un gesto que yo considero de grandeza, con mayúsculas, esos que no se ven, y salimos de la arista política para tratar de que el país vaya a las cosas que importan. Y yo creo que son gestos que a veces la gente desde su casa no lo valora. Yo considero súper importante que haya gente en Chile que es capaz de anteponer sus conveniencias personales, porque teníamos una acusación que no sabíamos que ocurría, en beneficio de un debate razonable. Y ella hace un llamado en la carta cuando lee, después que renuncia, muy importante que lo hace por el país, lo hace por la unidad de la alianza, lo hace en función de recomponer relaciones que obviamente están deterioradas, y tratar de mirar junto al futuro. Y yo no encuentro eso, un gesto muy de grandeza que parece importante. Entonces, hubiera habido muchos otros momentos, si yo no hubiera querido negociar. O sea, yo renuncio a cambio de... Conociendo a la Intendente, tú no la conoces mucho, yo la conozco. Ella, primero, haber aceptado la Intendencia, era de un punto de vista personal la peor decisión. Ella es una alcaldesa, 10 años, con una de las grandes mayorías que ha habido en Chile, lo que refleja que su legitimidad no es de un nombramiento, su legitimidad es que la gente la eligió en Concepción, con votos espectaculares, con un desarrollo maravilloso. Ella, en la región más complicada probablemente por el terremoto, más dramatizada, con puros problemas, ella pudo haber sido alcaldesa y haberse ilimitado a echarle la culpa al gobierno o a quien fuera de las cosas que podían suceder en Concepción o en el Vío Vío. Ella toma un desafío, porque es una mujer que toma desafío. Hace un esfuerzo grande, no hace cálculo. De un punto de vista cálculo podría no haberle convenido. Esa misma lógica la toma ahora. Aquí no hay un tema de cálculo, yo no tengo idea de lo que hubiera pasado con la acusación, pero aquí hay un convencimiento personal de que el giro del debate, de las noticias del país va hacia un tema de conflicto en vez de ir hacia otro. No, perdón, pero una vez que ella anuncia su intención de renunciar, ¿no hubo luego de hecho una negociación política donde estuvo también la UDI para desactivar la acusación constitucional? Porque hasta este momento la acusación puede seguir presentándose. Puede seguir presentándose. Yo creo que objetivamente, de un punto de vista legal, lo pueden hacer. Yo creo que el objetivo para el cual fue diseñada ya no existe. Sería yo ver más una persecución, creo que esa cosa, pero no depende de nosotros. Lo único que yo me limito a hacer como presidente de la UDI, a conversar con el gobierno para ver cómo lo hacíamos bien y creo que se hizo en forma bien, en forma reservada, que no siempre se puede a través de los medios de prensa. Y hoy día, ¿cómo hay que hacerlo? Frente al presidente de la República, aquí le queremos agradecer siempre el cuidado que tuvo con la Intendenta y siempre el respeto que existió, tanto para ella como la UDI, y tratar de ver de forma distinta el futuro, porque tenemos que hacer muchas cosas para adelante y no seguir atrapados en esta discusión. Miremos hacia adelante. ¿En qué pie quedan las relaciones de la UDI con Renovación Nacional? Usted en algún momento incluso advirtió que si ARN, como aparentemente iba a ocurrir, o puede ocurrir todavía, apoyaba esta acusación constitucional, se rompía la alianza. No, yo lo dije eso. Yo dije una cosa que es distinta. Dije de cómo estuve va a depender del futuro de la alianza que tiene toda la... que me parece que es de sentido común. Cuando uno está en una coalición, obviamente tiene que haber un espacio de entendimiento, de etos, cosas que nos faltan, de creernos mutuamente, de oírnos más y de actuar en forma conjunta. Y lo mío era un llamado mucho más positivo que como se tomó. Y lo sigo creyendo para un lado o para otro. Y creo que a nosotros nos falta, si tú me preguntas, una autoglítica en materia de coalición, hablar más de nosotros, se tiende a hablar en tercera persona de la coalición, creernos más. Tiene que haber un eto distinto en la capacidad de hacer cosas juntos, capacidad de proyectar a 10, 20 años plazo lo que estamos haciendo y no en el corto plazo. Le insisto la pregunta. ¿En qué pie quedan las relaciones entre la organización nacional? Nosotros hemos esperado... A ver, nosotros tuvimos distintas reacciones. Mucha gente de la organización nacional nos acompañó absolutamente. Lamentablemente no fue genérico eso. Pero yo quiero mirar... Creo que el tema no es este. Lo que estamos tratando de hacer con este gesto adicionalmente de la propia intendente es mirar las cosas para hacerlas mucho mejor hacia adelante. Por lo menos mi compromiso y lo que yo planteé en... Que para mí es más importante que cualquier otra cosa, era mi convicción de que las cosas grandes, nosotros como sector las hacíamos cuando estábamos unidos. Y si ha habido conflicto, hay que superarlo. Si ha habido problemas, hay que dar vuelta a la página, hay que corregir los errores, obviamente para mirar para adelante. Yo creo que las cosas se pudieron haber hecho de una manera distinta por parte de alguna gente. ¿Qué se pudo haber hecho diferente? Muchas cosas, pero no voy a plantear yo ahora. Creo que no es... Si quiero contribuir a que las cosas resulten bien para adelante, yo no voy a ser el que va a ir horadando con el dedo al pasado. Creo que hay errores que se cometieron, los que hemos planteado personalmente, los voy a seguir haciendo, pero para mí es mucho más importante que la coalición por el cambio, la UDRN, la UDRN y la UDRN actúen en forma conjunta, o sea, adelante. Seamos capaces de entender la tarea en que estamos abocados por los votos de la gente para poder proyectarnos. Quiero decirte además que hemos hecho muchas cosas bien. O sea, aquí yo no soy eso como autoflageante. Yo creo que la mayoría de las cosas hemos hecho un muy buen gobierno, particularmente pensando en la gente más pobre. Lo que tenemos que hacer es una forma de actuar entre nosotros mejor para realmente darle continuidad y darle sentido de coalición. Eso nos falta. Para eso yo por lo menos me voy a concentrar con todo lo que voy a hacer. En su momento, en defensa de la entonces Intendenta Fernández Albergue, ¿no se presionó desde la UDRN al presidente? No, nunca. Siempre se explicó, porque nosotros tenemos una relación. Mira, yo no soy de aquellos que tira el mantel y tampoco el gobierno lo plantea. Yo no soy alguien que está en guerra, al contrario. Me siento parte de un equipo. ¿No se expuso el presidente a una situación que se puede haber evitado? A ninguna. Se argumentó y el presidente tomó una decisión que yo compartí plenamente. Los antecedentes que originalmente planteó el senador Navarro no eran ciertos. Así de simple. Y yo siempre lo tenía que defender. De uno u otro lado, a la gente cuando está siendo injustamente atacada. Después usted puede decir que se generó una situación, bueno, se generó una situación distinta a la que uno podía haber previsto. Pero mucho peor sería un gobierno que no tiene ninguna voluntad de defender a la gente que actúa según el criterio y que investiga el gobierno de buena fe, porque aquí nadie ha discutido que el antecedente actúa de buena fe, que es trabajadora, que se ha preocupado por la gente, que se ha sacado la mugre para tratar de sacar la región hacia arriba. Pero mintió, mintió. Ella lo que trató de hacer era buscar de tres situaciones distintas que están en la población de la Nueva Aurora una situación común para no tener que erradicar unos para un lado, otros para otro y otros para otro. Yo nunca he visto puesto en duda eso. la buena intención, las formas fueron erradas y eso lo he dicho una y otra vez y obviamente lo he dicho en forma distinta, pero nadie ha puesto en duda ni su esfuerzo, ni su trabajo, ni su calidad. ¿Quién debiera asumir ahora como intendenta o intendente del Bío Bío una figura de la UDI? Eso tendrá que verlo al gobierno, obviamente nosotros creo que tenemos gente muy capacitada para poder asumir ese rol, pero para ser francos... ¿Se sume a la Vienta Rehenes? ¿Ustedes están los mismos? Yo no soy, ¿usted cree que yo no soy una calculadora humana que siempre está buscando las lógicas de poder? A mí me importa más la persona, yo le quiero agradecer a Aquelín por su trabajo no de intendente, sino que de intendente a la alcaldesa, de personas que han estado ¿Perdón que ella puede volver a ser alcaldesa o no? Ella técnicamente puede ser candidata, pero yo no estoy haciendo el cálculo, ¿sabes? Uno es ser humano, de repente pareciera que uno es robot, yo no soy robot. A mí me importa la gente, me importa la familia que está detrás de ellos, me importa la gente que ha trabajado con ella en la Intendencia, me importa la gente que es de la UDI y de la región que ha sido siempre un ejemplo en esa materia, así que yo no estoy pensando hoy día, hoy mañana va a ocurrir esto, no es cosa que se olvide todo. ¿Poco se ha planteado perdón, senador, una candidatura de Jack Nifan de Cerverga al Senado? Lo vamos a ver, le contesto lo mismo, yo no soy robot, yo creo que las cosas son primero, una por uno, me importan las personas, me importan los equipos, me importan los sentimientos más allá de las personas. Después, ella tiene un amplio campo de acción, podrá ser en distintas instancias, tendrá que verlo en su momento, tendrá que verlo en su calidad. No, me gustaría verlo en el servicio público, porque creo que es una muy buena servicio. En el servicio público tendremos que verlo, hay alternativas, hay fórmulas, hay otras personas, tenemos que ver las cosas de lo mejor que hay para Chile, porque me gusta el Chile en mayúscula y ella es hoy día, a mi juicio, es un ejemplo de hacer un gesto de grandeza. Cuando hay cosas así, uno tiene que tomar la misma lógica y no hacer el cálculo pequeño. Nosotros, si hubiera sido por cálculo, uno puede haber hecho las cosas de distinta forma, aquí no hay cálculo, aquí hay un ánimo de servir a Chile porque nos sentimos comprometidos con el gobierno y con los más pobres, particularmente con la gente vinculada al terremoto y yo creo que han tenido y se empiezan a notar un cambio importante pero tenemos que centrarnos y este tipo de cosas nos estaban descentrando. Me parece muy valioso que hay gente que dé con dignidad mirando a los ojos un paso al lado por el medio de Chile. Muy bien, senador Colombo, gracias por habernos acompañado en esta entrevista del domingo. Ustedes las recordamos que nos pueden seguir, comentar a través de internet, a través de Twitter, también en 24horas.cl barra entrevista. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.